La verdad que fue una muy linda jornada de trabajo acá en Palpalá, con la gente del municipio, la verdad que hicieron un trabajo territorial muy importante, haciendo la convocatoria, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento, no solamente para Rubén, para el intendente, sino para el resto del equipo. Yo creo que es una buena primera experiencia para aprender a programar, yo también era la primera vez que aprendí a hacer lo que es programar, tenía algo de noción básica, lo que es programación, pero este programa me abrió muchas puertas para aprender distintas ramas de la informática y estoy muy contento y lo recomiendo 100%. Bueno, yo antes que nada muy agradecida por la oportunidad que tuve de poder acceder al programa, contenta, digamos, de esta nueva perspectiva a modo gratuito, como para poder avanzar en lo que es un futuro para mi vida y para los míos y sobre todo para mi comunidad. Es muy productivo, lo tienen que dedicarle realmente tiempo, como en todo, como un evanista, como un carpintero, como un electricista, tienen que dedicarle tiempo a esto. Y con el programa esto, justamente como bien decía ella, es un buen primer paso, es muy gratificante y también el interés del tema de la plata es muy redidual. ¡Seguimos avanzando! ¡Municipalidad de Palpará! ¡De todos!